Hola, hola mis amores, bienvenidos a este su humilde espacio, My Real Life mis amores. Hoy estamos de celebración mis amores porque gracias a ustedes, al apoyo de ustedes, Alex llegó ya a los mil suscriptores, gracias a su granito de arena y yo quiero agradecerles a ustedes el que me hayan tomado la palabra y hayan ido al canal de Alex para apoyarlo. Eso quiere decir que yo no estoy equivocada, que yo tengo mucha gente maravillosa, mucha gente hermosísima, que es de buen corazón. Me siento bien feliz de tener esta comunidad que he formado poco a poco y ahí vamos creciendo y gracias le doy a Dios que cada gente que llega son gente maravillosa, gente buena, con un buen corazón y así debe de ser porque si todos, todos ponemos nuestro granito de arena, todos vamos a crecer y todos vamos a llegar a esos anhelados mil. Así que nada, que gracias a todos ustedes los que fueron para apoyar a Alex y Alex, felicitaciones y vámonos con la tanda número 21. Recomendaciones, canales nuevos mis amores, tanda número 21. Dayana Life, Dayana Life, ella es organización y manualidad, de eso se trata su canal muy bueno. Vayan y visiten a mi querida Dayana Life. Diana Retro Bohemia, Diana Retro Bohemia, es un canal variado. Así que vayan por allá. Albelis Fría, Albelis Fría, ella da maquillaje, ella hace maquillaje, da charlas, reseñas de labiales. Bueno, es un canal variado, está buenísimo. Así que vayan donde Albelis Fría, Albelis Fría. Lulifamilia, Lulifamilia es un canal variado. Así que vayan y apoyen a Lulifamilia. Hay una tocalla por ahí que voy a mencionar ahora, Yvette Contigo. Yo se lo dije porque mi nombre es Mayra Yvette. O sea, que ella es mi tocalla. Así que Yvette Contigo. Ella, yo estaba mirando sus varios videítos y vi que ella estaba haciendo remodelación de su casita, organización, decoración, limpieza, variado. Es un canal precioso, es una mujer bellísima. Ella es como elegantuchin. Ella es bien bella, bien, bien bella. Me gusta. Ella te transmite algo bonito. Me gusta mucho su canal, se lo recomiendo. Yvette Contigo, vayan donde mi preciosa Yvette y apóyenla. Entonces, los trucos y secretos de Katia, los trucos y secretos de Katia. Ay, este, vayan y apóyenme a Katia, por favor. Entonces, este... Oh, ella es la que, la que yo vi el video de qué hace. Yo siempre apunto porque como yo veo tantos, tantos videos, mis amores, yo le dedico tiempo, no se crean. Cuando yo no, yo no subo videos rápido, si no estoy limpiando, atendiendo al nieto, estoy mirando videos. Entonces, yo fui, sí, y ella hizo una recetita con, con, con su hija, este, y dio room tour, y hace reseña, y es un canal variado. Sí, bien bonito el video con su hijita. Entonces, su hijita, ayudándola a ella. Muy linda, muy, muy linda. Así que vayan los trucos y secretos de Katia. Escuché un ruido. Es bien cobarde, déjeme decirle. Déjeme. Nefertari, miren. Nefertari, miren. Es de Vlogs y es de España, mi queridísima España. Dios mío. Es mi otra patria. Nefertari, miren. Vlogs. Es de España. Vayan y apóyame a mí. Nefertari, miren. Vlogs. De España. Claudia Francois. Claudia Francois. Ella, ella hace como vlogs y nos enseña Atlanta. Ella es de Atlanta. Tiene varios videitos por allí. Así que, a Claudia Francois, vayan y apóyenla. Este, ella también hace en vivos y tiene un video de preguntas y respuestas. Así que, es variado. Así que, que vayan y apóyenmela, por favor. Y vamos rapidito a volver a pasar la lista para que estén claros. Dayana Live. Dayana Live. Dayana Retro. Diana Retro. Albenis Fría. Albenis Fría. Receta. Yo iba a poner lo que ella necesita. Luli Familia. Luli Familia. Ivete Contigo. Ivete Contigo. Los trucos y secretos de Katia. Los trucos y secretos de Katia. Nefertari, miren. Nefertari, miren. Nefertari, miren. Vlogs. Nefertari, miren. Vlogs. Claudia Francois. Claudia Francois. Estos son los recomendados de la tanda número veintiuno. Ya vamos por la veintiuno. Muy lindo. Estoy bien contenta. Quiero felicitar también a mi hermana Lidia. Lidia García. Este, Lidia uno veinticinco. Ella es mi hermana. Que ya pasó los cien. Estoy bien contenta por ti. Bendiciones, mamita. Este, y no te desanimes. sigue hacia adelante. Que las cosas llegan cuando Dios quiere. Así que no importa lento o rápido. Vamos a llegar a la meta. Todos, 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 todos apoyándonos. Besos, abrazos, mis amores. Bendiciones. Este, y nada. Será hasta la próxima. Este, que les traiga la tandita, mis amores. Estoy preparando una recetita. Así que ya mismo verán una recetita por ahí. Los amo un montón. Mil gracias, mis amores. Ustedes son mi orgullo. Gracias.